Música Música Una lluvia que abraza a mi rancho y a su cimiento Me mojó el candí y también el carnet de viejos Una de las cuchas y los lagos formigueros Están agachando mi rancho, ellos quisieron los agujeros Una lluvia que estoy viejo y preñado de sobresales Esto parece un castigo y es cargado de maldades Se han mojado las caronas, las cojizas y los sueros Se se quedó a mi parado junto al arbol del agujero Y ahora que viviendo solo, ya sin pedo ni bajada Sigue agotando mi rancho, ellos, y no me queda nada Música ¡Ay, Gustavito! Música Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando ¡Ay, Gustavito! ¡Hazla, pilar las camisas! Música Música ¡Hazla, pilar las camisas! ¡Hazla, pilar las camisas! ¡Hazla, pilar las camisas! Música ¡Hazla, pilar las camisas! ¡Hazla, pilarlas, pilarlas! ¡Hazla, pilarlas, pilarlas! ¡Hazla, pilarlas, pilarlas! Música Cuentan los henchos de estancia y es cosa que está incierta de agarrar dentro del montón una galleta collera es sabido y comprobado que pronto abrazo voy a darme y la galleta crudona se torna a la hora de llorar y era de ruptura y el cambio se lo agita a decir una negrita de cajil morrotadora y a la primal en San Juan y vamos a comer y esta tradición es solo padre no morirá la tradición con estos chingos cuando van a venir cuando van a venir